Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Rememblev2 y hoy os traigo uno de esos equipos que se que os gustan, vale? Un equipo anti-handicap, barato y competitivo, vale? Bueno, normalmente lo suelo hacer de plata, en esta ocasión no iba a ser menos Y os traigo una BBVA, vale? Y ya os digo, salvo algún jugador que además lo dejo en el banquillo, vale? Simplemente lo dejo ahí para que sepáis que está ahí, vale? Eh, el resto está tirado de precio, o sea, no vale nada, vale? Eh, son jugadores que la mayoría de la gente no quiere Os recomiendo para empezar que pongáis un portero de oro, vale? Luego tenemos a Cicinho, 86 de ritmo, 60 de defensa Kolchieski, 77 de ritmo Fernández, 76 de ritmo Nacho, 89 de ritmo, 70 de defensa, 72 de físico Mate, 73 de ritmo, 82 de físico Eken, vale? Aquí tiene 78 de ritmo, también muchísimo físico Zuccolini, que tiene también 83 de ritmo y 73 de defensa, vale? Oliver Torres, bueno, luego me hago un lío al final del vídeo Para los que aguantéis hasta el final con el tiro, vale? Tiene 48 Zongo, 92 de ritmo y 73 de físico, vale? Ahí es poco Y Bifouma, 90 de ritmo y 71 de físico Bueno, pues este es el equipo que me he hecho, vale? Vamos a jugar una copita de oro Os dejo también aquí Eh, Panty, Diakiter, Robles, Assets, Pereira, Wellington Silva Este es el jugador caro del que os hablaba Este de aquí, vale? Que este sí que valdrá un poquito más caro, vale? Es porque tiene 5 skills Y Dubon, Safak, vale? Que también es muy rápido y tiene mucho físico Una BBVA de plata Básicamente, vale? Salvo el portero Vamos a jugar ese torneo Y bueno Pues a ver si tenemos un poquito de suerte Y vamos a intentar llegar a esa final Así es que bueno, este es nuestro equipo Vamos a darle caña A ver quién nos toca A ver si nos toca un equipo top Bueno, un equipo bastante normal, vale? Para lo que viene siendo Ultimate Team Ahora todo el mundo parece que tiene un montón de monedas Y tiene un montón de Tots Y de Ips, y de Rientas, y de cosas así Así es que vamos a decir que es un equipo normalito, vale? Aunque, por supuesto, en números muy superior al nuestro Bueno, ya veis Este es una jugada En el minuto 11 En la que me voy Prácticamente voy a encarar portería Me caña por detrás Y bueno, lo pongo porque es bastante importante esto, no? Es una expulsión Y va a sufrir las consecuencias De jugar con un hombre menos Además De que no hace el cambio O sea, no hace un cambio Para poner un defensa central más Y bueno, pues Eso me va a permitir jugar a mis hachas Y con muchísimos huecos, no? Bueno, ahí tenemos el primero de los goles La verdad es que es una maravilla Jugar al pase De verdad, os lo recomiendo Después Os intentaré poner Un poco, vale? Estadísticas de partidos Un poco al azar, eh? Da igual Ya estoy diciendo Pues que la forma de jugar que tengo yo es esta Y la del rival suele ser Bastante a buscar el gol, no? Y bastante precipitado O precipitado Como os lo decidió Ese pase alto El rechacillo Y el gol Encima Un poco de fortuna, no? Ahí tenemos el 2-0 Minuto 23 Todavía quedaba Muchísimo partido Sin duda Pero Pero partido para mí Porque para él Me parece que se había acabado Ya con Con esa expulsión Yo creo que prácticamente No tenía mucho que hacer Eh, partido con lag, vale? O sea, lag De este asqueroso Que, que, que Que es peor para mí Es peor para mí Cuando digo que es peor para mí Y no para mi rival Que también Que también es malo, vale? Que también es malo Y seguro que también le da mucho asco Pero Contra más pases hagas Peor Es el tema del lag, vale? Pases o regates, vale? Contra más pases o regates Utilices Yo no utilizo Demasiado Demasiada filigrana, vale? En esos partidos Por, pues, por qué no? Por qué no tienen, no? Salvo Oliver Torres Y, y bueno Y poco más Que tiene 4, vale? Y tampoco me va a poner a hacer Demasiada skill, no? Es más pase, 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 pase Tiro y gol, vale? Intentar llegar Intentando llegar Hasta dentro, no? A meternos hasta la cocina Para evitar, por ejemplo Esos Ese Mal tiro que tiene Oliver Torres, no? Y bueno Y compañía, eh? Porque los jugadores de plata Normalmente Como norma general Tienen un tiro bastante A restosillo Pero metiéndolos dentro del área Bueno, pues no está mal Así es que, bueno Este iba a ser El quinto que le caía al amigo Para completar la mano Y bueno Pues la verdad es que Contento Muy contento con el equipo Muy contento con el juego Muy contento con los jugadores, vale? Cada uno tiene una cualidad distinta Y si se saben aprovechar Pues al Borgo Fútbol Club este Pues le caen 5 Ahí tenemos las estadísticas un poco Y nos vamos al siguiente match Bueno, el siguiente partido Vamos a ver que equipo nos toca Aquí lo tenemos Bueno Ahí está Un poquito Bastante más Ese es killer, veis, no? Neymar Costa Mi niño Ronaldinho El Futino Y bueno Cosas así Es un equipo Bastante Es para hacer el tonto ¿Vale? Aunque la verdad es que Y meter E intentar meter Un golazo y tal Pero la verdad es que Tampoco creo que Que tengas que tener un equipo así Si no lo sabes Estudiar bien Yo creo que con los 3 de adelante Es más que suficiente ¿Vale? O sea, quiero decir Si no sabes hacer los regates En plan Bien, bien, bien Casi que os recomendaría Que si vais a hacer Este tipo de equipos Que me parece una buenísima idea Intentarais utilizar Por ejemplo Poner incluso A Ronaldinho delantero ¿Vale? Que la velocidad Para hacer regates No va a afectaros En prácticamente nada Y ponéis a Neymar Por un lado Y por el otro lado Pues a A Wellington Y ya tenéis 5 de skins Y un equipo Pero un equipo competitivo ¿Vale? Que os sepa defender Bueno Yo estaba buscando Ahí con esos pases Lo que suelo intentar Es pues algún escorpión Algún Alguna chilena Algo así ¿Vale? Bueno Gol de Jonathan Para que sea el tercero Todavía no hemos llegado Al descanso Pero bueno A punto estamos Y bueno Suele pasar Algo que Suele pasar Habitualmente Cuando tienes el partido Tan controlado Y además Haciendo un buen juego Un buen juego Que no regates ¿No? O sea Yo hago más regates Ya es que yo no puedo Pero vamos Bueno Siguiente partido Tercer partido Y ahí tenemos Bueno Un equipo Bueno Vamos a decir Bastante parecido al primero ¿Vale? Con Neymar Y demás Con una BBVA Bastante Bastante buena ¿No? Siempre digo ¿No? BBVA como la mía Se supone que es mala ¿No? Pero ya estamos viendo Que Demostrando que Se puede Se puede Tumbar a cualquiera Con este equipo ¿Vale? Así es que bueno Ya habéis visto el penalti Un bodyfame ¿Vale? Vale Es una Una cinta con el cuerpo ¿Vale? Para que En castellano Y bueno Conseguimos el primer gol De penal Él nos empataría Pues pasados El minuto 40 Nos metería Este gol Y bueno Pues a partir de ahí A partir de De esa ocasión Que tuvo Pues estuvo Bastante reñido El partido ¿No? Pero bueno Minuto 65 Le casco este Ahí está El amigo Oliver Torres Que no podía faltar Y a partir de aquí Fue ya bastante Bastante más Coser y cantar Todo ¿Vale? A partir de ese minuto A partir del 2-1 Fue un poquito más fácil Todo él Claro Lógicamente Pues igual Quizás Digo quizás De hecho Sus líneas Se hacía adelante Se principó Tampoco Bueno Ahí el El casi El casi nani ¿No? Casi me hace un nani Ahí ¿No? El amigo Tío Y bueno Casi me hace un nani Pero Pero no 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 está Fuera de juego Y le cuenta el gol ¿Vale? Le cuenta el gol Ahí con esa tirada En plancha Ese era el 3-1 Y van a llegar Bastantes más goles ¿Vale? En el minuto 90 Bueno Tenemos Este pasecito De tacón Para que bueno No tenga nada más Que empujar Luego de una puerta Y conseguiríamos El cuarto Y todavía nos daría Tiempo A una jugada más ¿Vale? Esta que vais a ver ahora Este es el Quinto gol Que marco Que marcado con mi equipo Ya veis que tiene El equipo ya totalmente Roto Y esto es una cosa Que suele pasar Cuando Cuando pasa esto Lógicamente O sea Cuando hay un pase Tan adelantado Normalmente Bueno Muchas veces ¿Vale? Se suele sacar El porteo Es que Fijaros bien En el mapa Fijaros bien En el mapa Porque si veis Que el porteo sale Vaselina sin pensar Y esto es lo que Os quería comentar Un poquito Tengo hechos yo 279 De 210 pases De 210 pases Un 85% De los pases Bien hechos Y mi rival 68 de 91 O sea Que yo he intentado Hacer 210 pases Y él Tan solo 91 Yo creo que es la mitad Es que es un montón de pases La gente ¿A qué coño juega? A la droga El amigo Bueno Ya sabéis ¿Vale? Like al vídeo Por favor Si queréis que siga subiendo Este tipo de vídeos Con equipos Pues tumbando A equipos de oro ¿Vale? Pero No Equipos anti-handicap En este caso Es una PBVA Barata Económica Como lo queréis llamar ¿Vale? Tenemos tan solo Al portero de oro Intento siempre Que el portero Sea de oro Es mejor Bueno Por lo menos Me da más confianza Aunque Ya habéis visto Que en otras ocasiones He utilizado porteros de plata Y me ha ido Igualmente bien Bueno Este equipo Al que nos enfrentamos Coño Pues es bastante Bastante más poderoso A lo que nos hemos ido enfrentando Al menos hasta ahora ¿No? Ya digo Si queréis dejar De ver el vídeo ¿Vale? O saltar hasta el final Yo simplemente Lo que hay mucha gente Que me pide Joder Pues queremos ver Juegas un partido entero ¿No? Ya estáis viendo que hay lag Otra vez ¿No? O sea el partido va a ser así Tampoco es un lag Insoportable Pero esos pequeños Tironcitos asquerosos Que da el juego Pues es suficiente Como para que Lo que digo ¿No? Contra más pases hagas Contra más regates haya Eh Peor será ¿Vale? Para el que más pases O más regates ha Y lógicamente Pues a mí me va a fastidiar Bastante En esta final ¿Vale? Bueno El partido Ya estáis viendo Ya estáis viendo Un poquito de que va ¿Vale? Pase, pase, pase Y bueno Pues intento de contra En ocasiones En otras no Aquí intenta salir Con el balón jugado Y lo recuperamos fácilmente Quería comentaros Un poquito Aprovechando todo esto ¿Vale? Bueno no sé Si esta jugada Vamos a terminar Que espera la jugada Porque yo creo Que aquí viene el gol Bueno El córner ¿No? El córner que sacamos ahí Yo pensaba Que iba a ser gol La verdad Bueno pues Quería comentaros un poquito El tema de ¿Vale? ¿Por qué si hacer un blog Específico Para hablar de No sé Yo es que Hay cosas que no entiendo ¿No? O sea Hay cosas que no entiendo Y es el tema de Es el tema del hateo O sea O el ser anti-algo No lo entiendo O sea ¿Cómo que anti-algo? Nos queda mucho por aprender Si es verdad que En momentos Ocasio me habéis Oído decir Que para mí Para mí La liga española Es mejor que la inglesa Porque la liga española Tiene más técnica Más clase Más calidad Incluye a Bueno Muchísimos De los O por lo menos A los mejores jugadores del mundo No a todos Lógicamente No a todos Pero sí que a los mejores Aunque La gente pueda decir Ya Pero están en el Barça O en el Madrid Ya Bueno Hemos hablado Varias veces De este tema Y yo francamente Si hay algo Que la liga inglesa Es mejor Que la española Por ejemplo Que la española Es el tema De la afición La afición De los equipos ingleses Normalmente A ver Descerebrados Hay en todos los sitios ¿Vale? Descerebrados Hay en todo el mundo Pero La afición inglesa Sí que es verdad Que lo que hace Es encargarse De animar a su equipo No de hatear Al equipo rival Sin embargo En ligas Por ejemplo Como la española Si eres del Barça Pues voy a poner Bueno yo Yo ¿Vale? Que soy del Atlético ¿Vale? Pues puta madre ¿Vale? O putos Putos catalanes O putos no sé qué Y encima es que Se mezcla La política Con Con el fútbol Y el anti No sé qué Y el anti Yo De verdad os lo digo No lo entiendo O sea No lo entiendo Yo para mí Es educación Es educación La educación Se basa en respetar Al rival ¿Vale? O sea En respetarnos Los unos a los otros En respetar Todo ¿Vale? Y no sé Y ser un poquito Ecuánimes Cuando A la hora de hablar ¿Vale? No puedes decir No porque Zidane era el mejor Del mundo Y luego decir Puto madre Yo es que flipo Yo flipo ¿No? Con la gente O muchas veces ¿No? De esto se ha hablado Un montón de veces ¿No? O sea Un tío Que es del Real Madrid Y dice Puta Cataluña Y después Te quiero Iniesta ¿No? Que metió el gol En la final del mundial Es contradictorio ¿No os dais cuenta? Normalmente además Esto suele ser así ¿Vale? Tenéis un jugador Por ejemplo ¿Vale? No sé Vamos a poner Tenemos a A un jugador Como Messi ¿Vale? Messi Ahora mismo Ya que metí el gol Con él ¿No? En el último vídeo Messi por ejemplo Es un jugador Argentino Que juega En el FC Barcelona Y bueno Ha jugado siempre En el FC Barcelona Entonces Ahora mismo Hay muchísima gente Que se dedica a decir Que si Messi Es un retrasado Que si Messi No sabe jugar Que si Messi Sin Xavi Y sin Iniesta No es nadie Vamos a ver Si dentro de unos años Recordaréis a Messi Y diréis que era El puto amo Yo Es que eso no lo entiendo O sea Yo estoy seguro Que mucha gente De Que es ahora Del Barcelona Que en su momento Hateaba A Zidane Después dirá Que O sea Bueno Ahora mismo Dice Que Zidane Era Dios Que clase tenía Que bueno Que era Y todo jugador Es así O por ejemplo Uno del Madrid Dice No no Hostia Romario Que bueno era Pero por qué Que bueno era Si antes Antes te metías Con él Yo no Yo de verdad Lo digo No lo entiendo O sea No entiendo No entiendo Ese 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 anti No sé qué Si después vas a cambiar De opinión Van a pasar Tres o cuatro años Ese calentón Del momento Y vas a cambiar De opinión Bueno habéis visto El gol que me ha metido Vamos a hablar un poquito Del partido Habéis visto El gol que me ha metido De cabeza En un córner Con el ojo De águila Ese ahí No de aguilucho Que han puesto Los de A Que francamente Creo que no vale para nada Es un detalle Que además Creo que la mayoría A veces está como mal hecho O lo ponen A destiempo Bueno Y bueno pues Empiezo Empiezo A sufrir Las consecuencias De Quizás De no tener Un equipo Porque fijaros Como va Como una moto Y coño Pues es que A ver Esta BBVA Pues ya he dicho No es como Quizás Otros equipos Atrás Sobre todo A la hora de defendernos Como otros equipos Que teníamos jugadores Con 80 de ritmo Y 80 y pico de ritmo Incluso en el equipo Coreano Aquel que tenía 91 Como central O sea Bárbaro La velocidad que tenía Y ahora vamos a sufrir Las consecuencias De los contragolpes ¿Vale? Si os dais cuenta Él está echado atrás No sé cuánto No sé si tiene autobús O solo le ha dado Un par de toquecitos No lo sé Pero si os dais cuenta Está en cerrar atrás Mi juego Tampoco ayuda mucho A que A que él se abra Porque yo lo que hago Es encerrarle más todavía Ya habéis visto ¿No? Ya estáis viendo Que yo siempre intento Pase, pase, pase Y claro Pues lógicamente Bueno ahí por ejemplo El tiro que se queda guardado Y no me cobra la falta ¿Vale? Podría haber sacado algo más Con esa falta Pero bueno El tiro se quedó guardado Y ya no me cuenta No sé No ha pasado ni medio segundo ¿No? Pero no Da la ventaja Pero luego me la quita ¿No? Y no ha pasado ni medio segundo Yo lo veo muy injusto eso Entre otras cosas ¿Vale? Bueno ¿Qué más decir? Bueno Eso pues que El equipo Defensivamente hablando Está bien ¿Vale? Está bien formado Yo creo que es un buen equipo Pero Echas de menos Un poquito en falta Ya que tienes un equipo inferior Pues echas un poquito En falta Pues precisamente Eso ¿No? Bueno ya estáis viendo Las estadísticas De cómo el 60% De la posesión Es para mí Yo creo que además Incluso es bastante injusto Cómo se lo tiene preparado EA ¿Vale? Porque hay veces Hay ocasiones Que te sigue Controla La posesión Cuando en realidad La posesión Yo estoy seguro De que es bastante más ¿No? A mi favor No sé cómo Cómo hace Las medidas ¿Vale? Después os enseñaré Después de este partido Os enseñaré Los pases Como hice en el anterior Un poquito Y le prestaré Un poquito más De atención En esta final ¿Vale? Para los que seáis Un poquito más Sibaritas Y os guste un poco Más la precisión O la fase técnica Del fútbol ¿Vale? Para hablaros un poquito De los pases Y de por qué EA Se pasa por el forro Pues los datos ¿No? Los datos de Los datos de posesión Que eso no tengo forma De medirlo ¿Vale? Pues me voy a poner Con un cronómetro Ahí a ver Quien tiene más posesión Y sobre todo El tema de los pases ¿No? Que a veces igual Te suele contar Que tienes Yo que sé Pues en este caso 59-41 De posesión Pero por ejemplo Luego si te vas a los pases Igual te pone que tienes Yo que sé El 80% de los pases Cuando en realidad Es mentira ¿No? O muchas veces incluso Me ha llegado a poner Que tengo el 45% De los pases Completados ¿No? ¿Esto qué es? Yo no Esos números Puedo hacer números Partidos peores O mejores Pero ese desde luego O sea Esos números Desde luego No van conmigo El 40 y pico por ciento De precisión De pases imposibles Bueno Fijaros que bien Me lo monto aquí ¿Vale? Me voy de los dos Simplemente arrastrando el balón Es que Para los que me preguntáis Oye ¿Y regates fáciles? ¿Enseña regates fáciles? Pues Más fácil que esto ¿No? Bueno De hecho Tengo un tutorial ¿Vale? Para arrastrar el balón No No un tutorial De cómo arrastrar el balón Porque es muy sencillo ¿Vale? Al joystick derecho Lo mantenéis hacia cualquiera De los dos lados Y ya está Simplemente A lo que voy Es a cómo hacerlo O cuándo hacerlo ¿Vale? Para que Bueno Para que Os pueda servir de ayuda ¿Vale? Sin mal Bueno El partido Que parecía Bueno Que decía antes ¿No? Se me ponía el besterrío más Bueno Consigo empatarle Ese empate a uno Y Bueno Buena parada Ahí de De Diego Alves Y La verdad es que Bien Esto me molesta Me da un púrculo En serio Yo no sé Que estaría haciendo Yo no sé Las pajitas Hay que hacerse las antes Le hace un rato Al pausa ¿Qué haces? Tío Yo no sé Cuántas pausas He dado ya Yo creo que Yo creo que He dado tres Una empresa del partido Yo no sé Si mueve algo Hace algún cambio Hace No lo entiendo La verdad Y bueno Pues Aquí tenéis El segundo gol Del amigo ¿No? Otro centro La verdad es que Os diré que este equipo Quizás Para el tema De los centros Más que nada Por este par de goles ¿No? Porque muchos más No han metido De centros Pero Si que lo veo Un poquito flojo En cuanto a que Sobre todo Si él os viene Con un equipo Fuerte ¿Vale? Este es un equipo Fuerte Lo que traer Y lógicamente Los números A balón parado Van a ser Van a ser Importantes ¿Vale? Yo no tengo No dispongo de eso Pero bueno Ya veis ¿No? El tirito ese Que hace Venga No me he jodido O sea Eso Eso es gol ¿Verdad? Bueno Pues aquí no En el FIFA No Es una cosa Además que me molesta Bastante ¿No? El tiro Que tiene O el tiro Que le han puesto Oliver Torres ¿Por qué? Pues si me di Unos zambombazos Oliver Torres Que dices Pero Mira No tenéis Ni puta idea Pero ni puta idea ¿Cómo le podéis Poner a Oliver Esa mierda De disparo? O sea Si no me acuerdo Tiene 40 O así No me hagáis mucho caso Por 40 O igual hasta menos ¿Eh? Igual tiene 37 No sé 37, 40, 45 Me da igual ¿Cómo le puedes Poner a un jugador Esa estadística En el tiro? O sea Yo No sabes Quien es Oliver Torres Francamente Lo digo O sea Porque si no Entonces otros jugadores Tendrían que tener 5 de tiro O sea No le has visto Jugar en la selección Española Los goles que ha metido Así desde lejos Le pega Le pega bien Al balón Coño A ver No es un experto Lanzador Desde Tiros lejanos O así O sea No te voy a decir Tampoco eso Pero sí que es un gran pasador Y tiene un pase Asqueroso Un tiro de mierda Y Y un todo de todo Vamos Lo de las 4 estrellas En filigranas Lo veo bien Francamente O sea Creo que ahí sí que han acertado Creo que 4 estrellas Está bien Aunque Vamos Si lo Pero siempre porque lo comparas Con otros ¿No? Porque tranquilamente Si le pones 5 Tampoco pasa nada Lo que es que claro Dices como va a tener 5 Libertorres Y Braimovic tiene 4 Ya O Messi Pero aquí ya sabéis Como los números Yo no sé quién se encarga De medir los números Pero vamos Espero que al Atlético de Madrid Le empiecen a subir un poquito A la media a los jugadores Porque es bastante menoso Y ya no solo al Atlético de Madrid Sino que pongan a jugadores Lo mismo que Que en la liga inglesa Hay jugadores que están muy chetados ¿Vale? Espero que Que La liga En la BBVA En la liga española También lo hagan ¿Vale? Tanto en la primera Como en la segunda Porque es injusto Luego la gente dice Es que la liga inglesa Es mejor que la española No En Ultimate Team Es mejor que la española ¿Sabes? Que tienes jugadores chetados Y claro A la gente le apetece jugar Con esos jugadores ¿No? Que están chetados Defensas muy rápidos Y cosas así En realidad Pues eso En la liga española Coño Pues también podría ponerlos ¿No? Bueno Nos acercamos Nos acercamos Minuto 72 Ya digo El centro de campo Yo lo veo completito Oliver Torres de MCO Lo pongo de MCO Porque no tiene Porque tiene mucha No tiene O sea Quiero decir La velocidad está bastante bien Para ponerlo de MCO Aunque la carta Que le han sacado Es MC ¿Vale? No es MCO Es MC Pero es que tiene tan poca defensa Y tan poco físico Lo que le han puesto Que dices A ver De MCO De MCO La velocidad que tiene 78 Está muy bien ¿Vale? Está muy bien Aunque el tiro Ya digo El tiro Me falló un montón Pero bueno Como yo siempre me intento acercar Pues a mi me sirve Oliver Torres ¿Vale? Bueno vamos Seguimos perdiendo ¿Vale? Y ya veis que Joder tío Es que no consigo abrir Ese mural Que tiene ahí metido ¿No? Y siempre que tiro Porque ya sabéis Que tiro solo cuando Cuando estoy seguro De que voy a meter gol ¿No? Intento meterlo desde cerca Cuando digo Venga va Ahí está Pues siempre le pega A alguien ¿No? Le pega algún jugador De los suyos Y bueno Pues eh Ahí estamos ¿No? Que se va acercando El minutito Se va acercando El minutito Y todavía Sigo perdiendo Aunque creo que estoy jugando Bastante mejor que él Y estoy haciendo un buen papel Bueno Esa es mi opinión ¿Vale? Dejadme la vuestra En los comentarios Si queréis A ver si pensáis que Decís No no El otro chico Ajo mejor Bueno yo creo Yo creo que no Pero bueno Vosotros Pues cada uno Es cada uno Él ya veis a lo que va ¿No? Se va corriendo Y además es que Se va corriendo O sea Y no puedo hacer nada No es como otra vez Que digo No mi defensa Es la hostia Porre mucho Quizás es un fallo mío A la hora de defender Aquí no creo que El mayor fallo que tengo Es Simplemente es Pues El no poner una formación En plan Defensiva ¿No? Como tiene él Yo juego Digamos Al natural ¿Vale? O sea Como viene por defecto Y ya está Alguna vez Si voy perdiendo O si O tal Pues suelo poner Todo al ataque O suelo poner O suelo poner Presión intensa O contraataque ¿Vale? Algo así Para que los jugadores Quizás salgan más rápido Pero Nada más lejos De poner Ultra defensiva Ni cosas de esas No Es una cosa que no me gusta Me gusta jugar Y Me gusta jugar Y dejar jugar ¿Vale? Me gusta que el rival También juegue ¿Vale? Luego lo que pasa Es que hay gente Que no lo intenta Ni siquiera ¿No? Simplemente Pegar un balonazo Es lo fácil Es ganar Y decir Ja ja He ganado Y tal Bueno Has ganado Pero con qué equipo Y de qué manera Bueno en fin Cada uno Cada uno puede jugar Como le dé la gana ¿Vale? Pero también luego Cada uno puede pensar Como le dé la gana Y puede Puede criticar el juego De lo que le dé la gana ¿Vale? O sea Luego no te quejes Si la gente te dice Oh macho Es que solo Juegas a correr ¿Vale? Bueno pues Se va acercando Se va acercando Ya veis Minuto 90 Vamos perdiendo 1-2 Parece que esto Se hará así ¿Vale? Parece que Encima esos microcortecillos Que pega Es que me revientan Bueno Última jugada Y ahí lo tenemos El golito del empate Que nos da Te da una sensación De Por fin Coño Y ha tenido que ser En el minuto 90 ¿No? Pero Joder Tío O sea Ya le valía ¿No? Porque es que Estás una vez Y otra vez Y otra vez Y venga intentando Intentando Construyendo Intentando construir ¿No? Mejor dicho Una buena jugada Intentando Hacer un buen gol Intentando No sé Y ya Ya digo O sea Muchos me conocen Quizás como Es killer Yo no soy skiller ¿Vale? Pero sí que me gustan Los regates Me encantan los regates ¿Vale? Pero que tampoco hace falta Decir Oh que bien juegas Porque haces regates ¿No? Simplemente Bueno ya estáis viendo ¿No? Incluso he tirado Más veces Que la puerta He tenido El 56% Al final Se ha quedado En posesión 11 tiros Nueva puerta Por 7 de 7 De él ¿Vale? Y bueno Pues nos vamos A la prórroga En la prórroga Bueno Os vais a dar cuenta O si no os dais cuenta Yo os lo digo yo Para que os fijéis Que los jugadores De plata ¿Vale? O sea Intentar Claro Esto será Dependiendo Del rival Pero intentar Pues no Llegar a las prórrogas Porque los jugadores Acaban Reventados O sea Acaban Hechos polvo ¿Vale? Con los jugadores De plata Y si tenéis de bronce Y si tenéis de bronce Pues más aún ¿Vale? Y hay jugadores De oro Que son más propensos A cansarse Bueno Pues con los jugadores De plata Y los jugadores De bronce Pues todavía Muchísimo más Bueno Bueno Pues si os parece Porque no lo he hecho He hablado un poco Por encima De la velocidad De la defensa Pero no he hablado De todo el equipo ¿No? En general Bueno Tiene esta ocasión Que desaprovecha Y bueno De momento Momentáneamente Me libro Me libro Y sigue el empate A dos En el marcado Bueno Continuamos Diego Alves ¿Vale? Bueno El portero Para mí El mejor portero De BVA Pero sí que es cierto Que Que el portero Que los porteros Bueno Ya sabéis como son ¿Vale? Te coges el mejor portero Del mundo Te coges a Noyer Y te la caga Te coges a un portero De plata Y te hace unas paradas Increíbles Bueno En fin Ya sabéis como va ¿Vale? Pero para mí Es el mejor Además Al ser brasileño Te puede hacer link Con muchas otras ligas ¿Vale? Hay muchísimos cuadres Brasileños En la liga alemana En la liga inglesa En la liga En la liga En la liga francesa También No sé Tienes Tienes multitud De multitud De links ¿No? Con un portero brasileño Y encima de la BVA Bueno Lo he visto bien ¿Vale? O sea En el torneo Se ha portado bastante bien El portero Y ya digo Es un portero Que normalmente Ya me habréis visto Que suelo utilizar Praticante siempre ¿Vale? Luego La defensa Los dos centrales Tienen velocidad ¿Vale? Tienen velocidad Pero no son No son ahí Muy top ¿No? En esa velocidad Les falta Porque además Luego aparte Claro Como jugadores de plantas Que son Tienen otras carencias Y bueno Se nota un pelín ¿Vale? Se nota un pelín En los centrales A la hora de recuperar En los contraataques Sobre todo Los laterales Bueno Yo los he visto bastante bien Nacho La verdad es que Está muy bien Está genial ¿Vale? Y... Y no sé Yo la verdad es que me he sentido cómodo Con los laterales Me han respondido bastante bien también ¿Vale? Sacan el balón Bien Jugado Se suman al ataque Cuando se tienen que sumar No sé Yo lo he visto bastante bien El centro del campo Ya digo El centro del campo Está muy bien Es bastante sólido Lo que pasa es que Falta esa pequeña ayuda De Oliver Torres Estamos jugando con dos Con dos centrocampistas Que tienen Bueno pues Cierto físico O cierta defensa ¿Vale? Aparte de la velocidad Mencionada ¿No? Que considero muy importante Para el centro del campo Luego pues que Sobrete por lo menos Los 70 de ritmo ¿Vale? Entre 70 y 80 Está muy bien Y luego es que tengan físico ¿Vale? Que tengan físico O en su defecto Defensa ¿Vale? Bueno fijaros Esa jugada Ahí se libró Él Madre mía De la que se libró Además Bueno fijaros Se va a librar De la Fijaos Mira, mira, mira Madre mía Podría haber pecado Penalte también A nadie lo había extrañado Bueno pues Primera parte de la prórroga Concluye aquí Y nos vamos a ir A la segunda parte Y seguimos hablando De Bueno Oliver Torres De él sí que ha hablado Un poquito más ¿Vale? Y ya digo La velocidad que tiene Como MCO Porque recordad Que su posición natural Es MC Está bien La velocidad No tiene físico No tiene defensa No tiene tiro Es que no tiene nada O sea, no le han puesto nada Quiero decir Porque Oliver es Dios Es el putado Bueno pues Y luego los dos delanteros ¿No? Es que Los dos delanteros Son Son todo garra Y todo Y todo velocidad ¿No? Entonces Os puede Aunque juguéis al toque ¿Vale? O sea Aunque juguéis al toque Y mucha gente dice Esos delanteros Son para correr Para pegarle pelotazo Ya veis que yo no hago eso Pero sí que es cierto Que en muchas ocasiones Le dais un pase largo Y Y Y se puede ir Tranquilamente Sobre todo Cuando el rival Os deja algún espacio Porque el partido Está roto Le podéis hacer Muchísimos espacios Con la velocidad que tienen Pero es que aparte Con la aceleración Que tienen También les podéis hacer Mucho daño Ya habéis visto antes ¿No? Los Pues la La de goles Que hemos metido Otra vez le ha dado la pausa Pero ¿Cuántas pausas Tiene este hombre? Tío Es increíble Yo no sé Cuántas pausas le ha dado Pero yo creo que lleva Cuatro Yo no Yo juraría que eran tres ¿No? Yo es que Normalmente La otra vez me decía Un chico Oye ¿Por qué nunca haces cambio? No sé tío Por pereza Pero es que Yo a mí O sea No quiere decir Que si quieres hacer un cambio Pues lo Utilices la pausa Para Para hacer ese cambio ¿Vale? Bueno Perdonar por ese hallazo negro Que en más de una ocasión Me ha pasado ¿Vale? Pero es que la capturadora No sé por qué narices Me está haciendo esas cosas ¿No? Últimamente Me pega de repente Un pantallazo negro Joder Es muy molesto ¿Eh? Mucho No sabéis cuál Porque justo igual Cuando vas a tirar Pum Te pone un pantallazo Y no ves si tiene espacio Tienes tiro Y te la tienes que jugar Así es que bueno Eh A ti es que hacer las cosas Ah pues se va Pues a ciegas Bueno ya estáis viendo que A ver Pese al pedazo de equipo Que tiene Yo con mi espíritu de plata De la bebida Le echo más que frente ¿Vale? Yo creo que Yo creo que merezco ganar Pero bueno Eh Para gustos colores ¿No? Y bueno Y es un poquito Lo que Lo que Trato yo de enseñaros ¿No? Cómo eres capaz de ganar O de llegar a la final En este caso Eh Y plantarle cara Al equipo que te toque ¿No? Y en este equipo Bueno pues Se toca un equipo Muy fuerte Mis jugadores Si os dais cuenta Fijaros O sea Los suyos tienen un montón De esta mina Fijaros Y los míos Pues prácticamente Es que ya no pueden Con su alma ¿No? Están Y eso que yo no juego a correr Como intentes jugar a correr Con este equipo Pues igual O resuelves el partido rápido Y haces que el rival Tire del cable ¿Vale? Que es lo que Que suele pasar Muchas veces Porque además Le da rabia ¿Vale? Al rival Le da rabia Que vayas con un equipo así Y le vayas ganando 2-0 Por ejemplo O 30 O el índice Tirando el cable Lo hemos visto En muchísimas ocasiones Y suele ser bastante normal O si es que O acabáis Rápido Con el partido O después Quizás Podéis tener Ciertos problemas ¿Vale? Con esto En este En este En este Bueno Así es que Nos la jugamos En los penaltis Vamos a ver Que es lo que ocurre En los penaltis Ahí veis Que nos para el primero Para empezar Vamos bien ¿No? Para empezar Vamos bien Yo me tiro Pero fijaros No me lo para Esto me da una rabia Tío Porque ha tirado Un penalti Normal Y Y que Acerzarle el penalti Y que no Y que el partido No lo pare Joder Recordamos que Mi porteo No es de plata ¿Vale? Es de oro Y de los buenos Además Y que me haga eso Pues me fastidia Bastante La verdad Bueno Ahí Tenemos a Oliver Torres Al lanzamiento Lo tiramos ahí arriba ¿Vale? Y Y marcamos gol Y bueno Pues poquito a poquito Vamos viendo que Me hace falta Parar Un penalti Y bueno Pues Por ejemplo Ese Ahora la cosa Está más igualada ¿No? Ahora ya Bueno Puede pasar cualquier cosa Vamos marcando El siguiente El siguiente penalti Bueno Si os fijáis El tema de los penaltis Sus jugadores Tienen una raya verde Muy gordota ¿Vale? Y los míos Pues tienen una raya Que francamente Es bastante estrechita ¿Vale? Bueno La de los jugadores De él no la podéis ver Pero os la podéis imaginar ¿No? Es una Una raya muy ancha Le permite mucho Tiene mucho margen de error Y yo pues Prácticamente No me puedo Permitir el error ¿No? Y si encima Hay esos microcortes Que digo Pues aún peor ¿Vale? Algunos Algunos sé que son Por mi capturador Ahí quizás vosotros No notéis Esto Pero vamos Que el lag Existe ¿Vale? O tampoco existe El lag Y fijaros Porque Coño Lo he puesto En el puto Medio verde Tío Pero aún y todo Bueno Pues se tira bien Y me lo para Y en el siguiente penalti Pues digo Igual me lo he tirado Panenka y tal Que es lo que suele pasar Y con el último Quiero decir Y no Me lo he tirado a un lado Me lo mete Y pierdo Esta final ¿Vale? Y a lo que os iba Lo que os quería decir Pues no sé que habéis visto Si habéis llegado hasta aquí Quizás Quizás Digo Hayáis visto el partido completo ¿Vale? Y os habéis dado cuenta De Como hemos jugado Uno y otro Y bueno Y por supuesto Con que equipos Hemos jugado Uno y otro ¿No? Bueno Perdemos la final Pero no pasa Lo que os quería Lo que os venía a hablar Es del tema De los pases ¿Vale? El tema de los pases Que si os fijáis Si os fijáis Vamos a hablar de los pases Porque Yo le hago 262 pases ¿Vale? 232 bien 88,5 De porcentaje De pases Y él Da 95 de 65 O sea Yo para mí En serio creerme Yo para mí Este partido Lo he ganado O sea Todo lo demás Es una Una anécdota ¿Vale? O sea Además hay un lema Que me gusta mucho ¿No? Que la victoria Tan solo sea Una anécdota De nuestro juego Bueno y yo creo que esto Eso es lo que es ¿No? En este caso es una derrota Pero una derrota Que para mí Sabe victoria Porque te has enfrentado A un equipazo Y bueno Y has sabido Jugar Mucho mejor Entonces ¿Me gusta ganar? Sí claro Me gusta ganar Como a todo el mundo ¿Vale? Pero me gusta ganar Bien Y además pues Intentando jugar Digamos de forma honrada Intentando no ayudarte De los bugs Para intentar ganar Entonces cuando Que pierdo muchos partidos Lo sé Que tengo un récord asqueroso Lo sé Que en la liga De hojas series No hago nada nunca Y tal También lo sé Pero es que no me importa Bueno chavales Espero que os haya gustado El vídeo Espero que muchos de vosotros Os hagáis este equipo Y nos vemos En el siguiente Un saludito Y adiós Adiós Chao 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 ¡Gracias!